Rokuk Induction Rokuk Induction es una placa de inducción diseñada para cocinar con un control preciso de la temperatura. Su uso es muy sencillo, solo tienes que conectar el bluetooth del sensor y programar la temperatura y el tiempo de cocción. El resultado, conseguir siempre el sabor y la textura óptimos en cada receta. Un control preciso de la temperatura para que disfrutes de las ventajas de la cocina a baja temperatura a través de diferentes técnicas de cocción. Al vapor, sumergiendo directamente en líquidos, o cocinando con envases al vacío o sin vacío. También puedes cocinar a alta temperatura de forma segura, como freír sin que el aceite pase de 180 grados. O incluso usar tu Rokuk Induction como una inducción tradicional, cocinando por nivel de potencia, convirtiéndose así en un equipo muy polivalente para tu cocina. Además, si buscas la máxima precisión, Rokuk Induction te permite cocinar controlando directamente la temperatura del interior del alimento con la sonda corazón. Gracias a la app, puedes acceder fácilmente a información, descubrir recetas, enviarlas a cocinar a tu Rokuk Induction directamente y controlar la cocción a distancia desde tu dispositivo móvil. El conocimiento y el control sobre la temperatura es uno de los fundamentos de la cocina, y Rokuk Induction te lo ofrece de manera sencilla y cómoda. Rokuk Induction. En casa, tú eres chef.